Bueno, pues ya son las seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos y tengo en la línea telefónica a la consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el IBAI, Yoli García Álvarez. Yoli, ¿cómo está usted? Muy bien, Edgar. Buenas tardes. Contenta de tomarte la llamada y de que podamos platicar. No, bienvenida, Yoli. ¿Estás en Jalapa? ¿Estás en Durango? ¿Dónde andas? Estoy en Durango, en un evento al que fuimos convocados todos los órganos garantes del país para tener un diálogo nacional respecto de la nueva Ley General de Transparencia que acaba de publicarse. Sí, fíjate que hace un ratito estaba platicando con el comisionado ahí del nuevo organismo del IBAI y me estaba diciendo que hay una nueva cultura en favor de la democracia con la transparencia. ¿Es correcto, Yoli? Sí, claro que sí. Van de la mano los valores que se fomentan para llegar a la transparencia como la honestidad y la rendición de cuentas, pues llevan a que tengamos instituciones más democráticas. Entonces, estamos hablando de que cuando trabajamos con instituciones que transparentan su actuar, sus recursos, pues inmediatamente las convertimos en instituciones más democráticas. Aquí la idea es crear una cultura del cómo poder ejercer el derecho de acceso a la información, Yoli. Sí, incluso la nueva Ley General de Transparencia ya lo trae como una obligación para todos los órganos garantes del país, tanto los locales como el federal. Tenemos que generar una cultura de la transparencia. Y esto va desde el trabajo que se debe hacer con los niños en las escuelas hasta el trabajo que tenemos que hacer nosotros como fiscalizadores y vigilantes del actuar de los sujetos obligados y de tenerlos siempre manteniendo la rendición de cuentas a la ciudadanía y el transparente, sus actos, sus manejos, a través de subir toda la información que generan a sus portales o a sus páginas o tenerla a la disposición de quien se las pida. Oye, pues qué importante, sobre todo en estos momentos tan complicados que está viviendo el Estado de Veracruz en materia de rendición de cuentas y de corrupción, Yoli. Bueno, creo que es un momento en el que quienes son estudiosos en la materia han señalado a varios actores con ese título de corruptos o de falta de credibilidad. No, no es privativo de una institución o de una instancia. Incluso hoy que estamos viviendo un proceso electoral federal, se ha señalado como una de las instituciones más corruptas a los partidos políticos. Entonces, a mí me parece que lo que está pasando es que tenemos una falta de credibilidad hacia las instituciones y somos las instituciones las que tenemos que generar estos actos que hagan que la ciudadanía vuelva a tener esa confianza, esa credibilidad en nosotros. Y a propósito de los partidos políticos, bueno, tenemos una reforma política a nivel federal ya homologada aquí en el Estado de Veracruz. Y bueno, ya desaparece el Instituto Electoral Veracruzano y se crea un organismo que se llama Ople, ¿verdad? Sí, por indicaciones de las leyes generales en materia político-electoral se modifica en todos los estados. Los institutos que antes eran institutos electorales ahora se convierten en Ople. En Ople, ¿verdad? Y tengo entendido que a ti te gustaría ser la cabeza de Ople, ¿no? No, fíjate qué bueno que tocas el tema porque hoy hubo una nota en la que señalan que yo me inscribí para participar. Y incluso nosotros ya le mandamos un correo electrónico porque como estoy fuera no pude comunicarme con el periodista para aclararle que yo no presenté solicitud. Para participar en ese proceso de la Ople, uno tiene que ir personalmente a presentar su solicitud, a entregar sus papeles. Yo no lo he hecho ni es mi intención hacerlo. Ya acabó incluso el plazo para hacerlo y no lo hice y así lo aclaré esta mañana con el medio que lo publicó. De todas más, ¿te manifiestas satisfecha de ser consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información? Muy contenta. Es una labor en la que estamos construyendo y creciendo juntos porque esta materia de protección de un derecho humano como es el de acceso a la información es nueva. Hay siete años apenas de carrera en esta protección y hay mucho que construir, mucho que trabajar. Y yo llegué con muchos ánimos de hacerlo, con muchas ideas y creo, sin temor a equivocarme, que estamos generando ya en Veracruz esta cultura de la democracia. Estamos generando la participación ciudadana hacia un gobierno abierto y estamos teniendo un acercamiento muy fuerte con los sujetos obligados para que trabajemos de mejor manera. Yoli, te mando un abrazo y que tengas una feliz estancia. Muchísimas gracias. De hecho, ya voy de regreso. Nada más vine, llegué hoy en la mañana y regreso hoy mismo. Ahorita vuelvo a la Ciudad de México y de ahí por carretera a Jalapa. Muy bien, que tengas buen viaje y te mando un abrazo. Gracias, igualmente un gusto irte. Hasta luego. Gracias, mi querida. Es Yoli García Álvarez, consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Y bueno, pues hay quienes mueren por participar en el nuevo órgano electoral veracruzano. Y a usted, Yoli García Álvarez, dice que no, no le interesa este tema.